Hola, buenas. Pues últimamente cuando estoy por Instagram me salen bastante anuncios de firma. Que te crean firmas personalizadas, incluso te mandan unas plantillas para que la practiques, la prendas y demás. Y creo que son servicios que están muy bien, incluso las estadounidenses no me parecen nada caros. Pero es cierto que nos podemos hacer nosotros nuestra propia firma de una forma gratuita. Nos la podemos personalizar, le podemos poner mucho mismo si queremos y nos vamos a crear nuestro logo y nuestra firma para ir todo más o menos al acorde y podemos hacerlo sencillamente. Entonces sobre eso es el vídeo de hoy. Yo creo que se pueden crear firmas de texto. Sí, en Photoshop puedes crear una firma con texto, con una fuente un poco bonita, que sea más caligráfica y demás. Pero es cierto que no va a tener la personalidad que va a tener nuestra firma hecha por nosotros, con nuestro trazo y demás. Y bueno, pues en este vídeo os quiero enseñar cómo hacer este tipo de firmas. Yo me he hecho la mía, la podéis ver en todas mis fotos en Instagram, en mi página web. Lo utilizo para todo el logo, incluso en el canal de YouTube yo creo que es parte del branding. Y bueno, ¿cómo vamos a empezar a hacer nuestra firma? Pues la primera opción y yo creo que es más sencilla y más económica es practicar en papel, en un folio, empezar a firmar y hacer, por ejemplo, yo me quería llamar Gabriel Soriano Fotografía en las redes. Pues busqué la forma de enlazar la G con la F y ya la S de Soriano, o puse Soriano, o podría haber puesto una S en mayúscula, algo más bonita. Y bueno, lo mismo con el tiempo acabo modificándolo, pues es algo que está vivo la firma y se puede modificar en cualquier momento. Pero siempre intentando mantener el mismo esquema que cuando lo vea la gente, reconozca que es mi fotografía y ya la asocie conmigo ese logo. Entonces voy a hacer unas pruebas ahora y cuando las tenga vamos a escanearlo. No hace falta tener un escáner, con una fotografía con nuestra cámara de reflex nos puede valer perfectamente, que esté iluminado uniforme y que luego podamos separar bien la firma del papel y no vamos a tener ningún problema. Entonces voy a hacer unas pruebas y os muestro cuál sería el siguiente paso. Bueno, pues vamos a hacer las pruebas. He decidido grabarlo en montaje un pincel. Como veis aquí tengo la ZV1 ahí un poco precaria. Y bueno, la estaréis aquí viendo. Ya se está encuadrando bien. Vale, pues como veis esto es algo parecido a una aplicación de dibujo y tenemos capas. Incluso la capa fondo la podemos eliminar. Entonces aquí vamos a coger y para que se vea de momento vamos a coger un color, por ejemplo, rojo. Y en trazos, esto es lo que os digo, que vamos a tener que ir a caligrafía y buscarnos un trazo que nos ayude. Vale, entonces ya vemos que estamos en una capa nueva y yo por ejemplo aquí hago ya mi firma. Por ejemplo voy a intentar una tipo el logo que tengo. Como veis la ventaja que tiene es que tiene una especie de suavizado que nos suaviza los temblores porque aquí es muy fácil que te quede un trazo así. El secreto para mí está en hacerlo deprisa y hacer muchas veces, muchas veces. Al final una vez te va a salir bien y es la que necesitas. Entonces por ejemplo, como veis pues esta ya me gusta más. El rabito de la F y la S por ejemplo pues podría hacer... Eso no me gusta, como veis puedo deshacer sin tocar el resto. Y podría aquí ya, bueno, hacer... Y he deshecho el palito, pero bueno, el palito se vuelve a hacer. Un gordo, más finito, vale. Voy a intentar otra vez, venga. Algo distinto. Vamos a hacer por ejemplo... Y como veis queda bastante... Voy a probar pues cosas como por ejemplo los... Ay, perdón, estoy borrando. Los... Palitos, por ejemplo... El de la I. Los rabitos, hacerlos largos. Ya esto es gustos. También de los proyectos que nos salen de Instagram podemos coger muchas ideas. Pues por ejemplo imaginemos que así me gustaría. Pues aquí simplemente... Como veis puedo desactivar el fondo. La puedo dejar en rojo porque luego el color se lo voy a poder cambiar en Photoshop. Y aquí simplemente sería compartir y fijaros como PSD directamente que me va a guardar las capas y lo puedo ya enviar o guardar en archivos. Luego ya pasarlo al ordenador. Esto sería la forma aquí que como veis es muy sencillo. Puedo practicar mucho y yo es como lo he hecho. Ya que tengo esta ventaja lo he aprovechado. Y bueno, vamos a pasar al método tradicional. Que este también la primera vez lo hice así porque la verdad es que me apañaba bastante mejor. Voy a practicar primero con un pilo. Y como veis es... No me gusta. No me gusta. No me gusta. Este me gusta más. Y bien. Esto con el pilo. Por ejemplo, el LEDIN. Lo que os he dicho que el LEDIN es más... Más grueso. Por ejemplo, abre el foto. Podría poner la F. Ya es probar una firma larga, por ejemplo. Y aquí tenemos la ventaja de que es nuestro trazo... Qué mal. A ver si lo estoy poniendo bien. Sí. Como veis es nuestro trazo está un poco seco también. Está secando. Y es nuestro trazo. Y queda, la verdad, que bastante bien. La pluma, por ejemplo... Bueno, aquí la tenemos. Vamos a ver si aquí... El trazo este me gusta mucho el de... Pero también es bastante más difícil. Pero como veis se hacen... La G me ha salido completamente distinta ahora. Y la S me gusta más. Esta pluma, sin duda... Da muy buen resultado. Fijaros, esa me gusta bastante. Me voy a quedar... Con esta. Vamos a hacer una cosita. Ya aquí me voy a quedar con esta. Esta me la voy a marcar. Y esta con el LEDIN. Venga. Estas tres. Y bueno, ahora vamos a pasar... Esto le voy a echar una fotografía con la cámara. Que ahora mismo está grabando. Y luego ya pasaremos al ordenador. Y luego ya a la despedida. Pero bueno, primero tenemos que pasar por Photoshop. Y os enseño cómo se termina. Se ha abierto Photoshop. Y voy a intentar ir un poco rapidito. Para que tampoco sea muy largo. Que realmente tampoco tiene nada del tutorial. Entonces, como veis, tengo aquí un documento nuevo. Es de 4 por 6 pulgadas. Tamaño postal. Yo creo que es suficiente ya para una firma. Y por ejemplo, vamos a archivo abrir. El que me he enviado por AirDrop desde el iPad. Para que veáis el primer caso. Lo tenemos en escritorio. Ilustración sin título. Yo creo que es esta. Aquí lo tenemos. Y como veis, en este caso es muy sencillo. Lo tenemos en una capa ya independiente. Y el fondo ya separado. Simplemente este archivo lo podríamos utilizar ya de firma. Incluso, vamos a utilizar este directamente. Pues es así de sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el color a blanco, por ejemplo. Que queda más bonito. ¿Cómo cambiamos de color? Yo lo hago de una forma muy sencilla. Bloqueo aquí, en este botón. Bloqueamos los píxeles transparentes. De esta forma, cuando pintemos con el pincel. No vamos a salirnos de los píxeles que ya están pintados. Entonces, ahora con el pincel de Foul. Cogemos el blanco. Y empezamos a pintar. Y como veis, vamos a poner la oscualidad al 100%. La dureza a tope. Aquí nos interesa. Y como veis, ya la tenemos en blanco. Tan sencillo como esto. Este archivo lo guardaría como firma. En caso de que la quiera en negro, pues lo mismo. La tenemos en negro. Pues si es alguna foto muy clara. O en nuestra página web, pega más en negro. Pero en este caso, para fotografías. El blanco suele ir bastante bien. Sobre todo yo la suelo poner en la parte inferior centrada. Entonces el blanco suele ir bastante bien. Firma. Aquí la tenemos ya. Y ya simplemente esta capa la llevaríamos al archivo de fotografía. Comando transformar. Y ya la ajustamos. Donde queramos. Incluso la podemos deformar con las teclas mayúsculas. Pero bueno, en este caso no lo vamos a hacer. Ahí. Y siempre se puede la firma o dejarla así mate total. O ponerla en luz fuerte y bajarle la opacidad un poquito. De esta forma nos queda un poco más suave. Pero yo últimamente soy partidario de si la pones. Es ponerla en modo normal. Y también aquí podríamos bajar un poquito. Pero soy partidario de que se pone. Que se vea bastante. Por ejemplo en este caso vamos a ponerla al 90. Y aquí la tenéis. Este es el caso de la del iPad. Que es bastante sencillo. Porque como veis ya tenemos el archivo aquí preparado. Pero ahora nos vamos a ir al otro caso. Que es el de las escáneras. Que es lo más normal que creo que se os va a dar. Y tenemos la fotografía que le hemos hecho aquí. Firmas ARW. Abrir. ¿Qué podemos seguir haciendo? Pues lo blanco es llevarlos a empezar a quemar un poquito el fondo. La curva. Darle contraste. Bueno de hecho. Tampoco queremos llevarlo mucho. Un poco movemos. Yo creo que por ahí está bien. Le hemos apretado un poco el histograma. Le damos a abrir. Y vamos a ver. La que queríamos era esta. Esta y esta. Por ejemplo lo voy a hacer el ejemplo solo con esta. A coger un lazo. Cogemos esta firma. Comando copiar. Comando V. Comando T. Y por ejemplo. Vale. Le vamos a meter una de niveles. Queremos que lo blanco sea blanco. Y lo negro sea negro. Ahí. Esto nos va a servir para. Ahora separar mejor. Las dos. Quedamos una nueva. Esta la eliminamos ya. Y la anterior también. Nos quedamos con la nueva. Selección. Gama de colores. O simplemente con una máscara de luminosidad. Muy sencillo. Estoy probando con las máscaras. Cuatro. La cinco. La seis. La seis es buena. Pues me lo llevo a la selección. Está seleccionada. Y ahora con el borrador. Lo tenemos aquí. Como vemos. Ahora. No estaba en la capa correcta. Es que antes estaba pintando la otra capa yo creo. Esta capa la vamos a tirar a la basura. Nos vamos a quedar solo con esta. Ahora como ando de seleccionar. Y ahora tenemos que borrar esa X. Muy sencillo. Comencemos el pincel más pequeñito. Más duro. Para que sea más sencillo. Y borramos la X. Y como veis aquí la tenemos. Ahora podemos bloquear el canal de los píxeles. De Foul X. Y ahora con el Bruce. Lo pintamos en blanco. Y ya tenemos nuestra firma blanca. Duplicamos esta capa. Esta la guardaríamos para tenerla. Y nos la podemos llevar a nuestra imagen. Comando transformar. Aquí teniendo en cuenta que no se podría hacer muy grande tampoco. Vamos a ocultar la otra. Y esta. Comando transformar. Y nos la llevamos a la parte inferior. Como veis el resultado. Aquí centradita. ¿Qué suelo hacer yo? Importante. Esta firma por ejemplo. La tengo en blanco. La exporto como PNG. Para que nos guarde la transparencia. Como veis aquí. Nos guarda la transparencia. El tamaño. Y los portos. Lo voy a exportar en el escritorio. Prueba a firmar. Guardar. Esta me la guardo donde tenga mis recursos de firmas y demás. Luego lo podría hacer en negro. Cambiarla a negro y volverla a exportar. Prueba a firmar en negro. Y ya tendría las dos versiones. Porque a lo mejor para una determinada foto. Y luego también me suelo guardar. Un JPG así. Con fondo blanco y la firma en negro. O invertido. Aquí podríamos meter una... Me parece que hay una de invertir. Y ya lo tenemos al revés. Y me podría guardar estos dos JPG. Pues en determinados... Para ponértelo en imagen de perfil o demás. Te interesa que sea JPG con fondo. Luego que sea PNG con fondo transparente. Por ejemplo, para ponértelo de perfil o de banner de YouTube. Solo la firma. Pero sobre todo cuando te lo vas a poner de perfil en alguna red social. Tiene que ser un JPG. Y bueno, una vez que tenemos las firmas. Tan sencillo como irnos a Lightroom. Otra opción que tenemos para añadir nuestras firmas. Vamos a maximizar. Por ejemplo, esta firma. Podemos exportar. Exportar. Por ejemplo, vamos a exportar al escritorio. Para que veáis el efecto JPG a escritorio. Pero lo voy a modificar. Y le voy a poner marca de agua. Editar marcas de agua. Seleccionar imagen. Lo vamos a ir al escritorio. A la firma que hemos preparado. Prueba firma PNG. Elegir. Vamos a ver que está ahí en efecto la firma. Yo suelo elegir este punto de anclaje. El centrado abajo. Tamaño. 20 está ya grande. Y luego el tema de la opacidad. Tenemos aquí. Podemos jugar. Por ejemplo, como hemos hecho en Photoshop al 90. Y esto lo vamos a guardar como. Prueba. Video. Firma. Crear. Y es un preajuste de firma. Que tenemos aquí. Que luego eso podemos meter a un preajuste de exportación. Yo, por ejemplo, mis fotos de Instagram. De Flickr. Van con firma. Las de 500px no. Por si acaso las pongo a la venta. Pero bueno. Y las de Vero y las de Web. Las de Web ahora las voy a hacer sin firma. Porque en la Web creo que se quedan mejor sin firma. Pero, por ejemplo, las de Instagram. Pincharía en Instagram. Y ya me la exporta con la firma. Vamos a hacer el ejemplo este. Que en realidad lo que he cogido es el ajuste de exportación de escritorio. Pero le he metido la firma que hemos hecho de prueba. Por aquí la veáis. Y por aquí tenemos que tener ya la fotografía. Aquí la tenemos. La exportamos directamente con la firmita. Como veis aquí. Bastante sencillo. Y bueno. Como habéis visto. Es algo muy sencillo. Puede parecer muy complicado. Este como habrá hecho la firma. Pero es algo muy sencillo. Y de esta forma vais a poder tener una firma personalizada. Va a ser vuestra propia firma. No sé. Le vais a dar una personalidad a la firma. Que es la vuestra. Y a mí me parece que eso no tiene precio. Y bueno. Y otra ventaja. Como es que te la haces tú. No te cuesta dinero. Pues de vez en cuando puedes ir modificándola. O si necesitas una adaptación distinta. Para por ejemplo la página web. Una firma más alargada. Otro tipo de firma. Pues lo vais a poder hacer. Y bueno. Esto también sirve para escanear vuestra firma. Ni que decir. Tiene que con esta firma. Entonces tu firma en bolígrafo. La escaneas. Y la tienes en el móvil o en el ordenador. Para firmar documentos en PDF digitalmente. Y bueno. Hasta aquí el tutorial de hoy. Es un tutorial. Que yo espero que sea cortito. Pero seguramente será un poco más largo. Y no tiene más. Entonces no le vamos a dar más vueltas. Espero que os haya gustado el vídeo. Que a partir de ahora. A ver vuestra firma. Si empecéis a usar una firma. A partir de este tutorial. Me gustaría que me lo dejarais en comentarios. Con vuestro enlace a Instagram. O a vuestra web. Donde la uséis. Y nada. Un saludo. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!